Don Alonso de San Pedro de la Paz momento en el cual pudimos visualizar cuáles eran algunos caminos para poder construir un clubhouse en un área común del condominio y también en general respecto a cómo poder postular a proyectos particularmente del Ministerio de Vivienda que permitan financiar algunas obras de avance que se quieren para el condominio en cuestión, el condominio Don Alonso. Así que fue una gran alegría haber podido conocer a Bárbara, a Carolina, a Natalia y mi compromiso férreo para poder trabajar en conjunto con ellas y poder llevar los adelantos requeridos a este nuevo y querido y hermoso condominio Don Alonso de la Comuna San Pedrino.